Una toalla mojada para la panza porque tiene cabintura, levántate. Mira, pero está bien mojada. Pues tiene que estar bien mojada y con gelitos. Ay, ay, ay. Bien, dicen que las hombres son bien cobantes. Loca, te mojé, loco. Ahorita te voy a echar ahora en la frente, hay que cuidar el guancho. No, así no. No, mojala, mojala. No, no, en ese caso me voy a bañar. No, estás loca, pues qué. No, 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 échale agua y espérmela, ¿qué? Entonces mejor me voy a bañar. ¡Poquita! No, no, no. Mira, 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 me vas a mojar aquí, Petra. Como tú no trapeas. Ay, bendita, no. No le eches agua, Petra. ¿Qué pasa? Ay, no. No, no, no. Petra, en ese caso mejor me voy a bañar. Ya me miede, ¿qué delicado eres? No, pues mira. Así te voy a echar yo, así. Es que ya se te secó. Así va. Ay, no, ya me miede. Ya me miede. Ahora ya, déjate yo. No, no, ya, 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 sí, ya. Es que me miede. Es que me miede. Es que me miede. Ay, no, ya, 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 ya.